Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace un par de días adquirí unas reinas italianas con un proveedor que conozco y el día de ayer me llegó en la paquetería, tuve que hacer un viaje de más de 5 horas para ir a recogerlo y al fin tengo las reinas aquí en mi mano. Vean, el paquete llegó pues bien cerrado y dentro tenemos ya nuestras amigas las abejas reinas, solo pedí unas cuantas porque quiero probar que tanto me funcionan en rendimiento, que tan productivas son, como se comportan en cuestión de mansedumbre, en cuestión de productividad y entre otras cosas. Por ahí está la reina Y bueno, si veo que esto me funciona y que pues no tenga mayor complicaciones y que el comportamiento de estas abejas sean buenas, voy a compartir los datos del proveedor por si alguien quiere comprarla. Creo que le eché mucha agua aquí, hace rato le puse un poco de agua antes de que lo trajera para el apiario y se goteó mucho, pero bueno. Previamente amigos yo ya tengo preparadas mis colmenas para que reciban esta reina. Como los preparo, esta información ya lo había compartido con ustedes antes, sin embargo hoy quiero brindarles una información a grandes rasgos. Primeramente nosotros debemos de retirar la reina anterior de cada colmena, es decir, si tengo ya la colmena entonces debo retirarlo por lo menos unos 4 o 5 días antes de insertar una reina nueva. Aunque incluso yo en los videos que he subido he compartido con ustedes, retiro la reina vieja e inserto una reina nueva el mismo día y me ha funcionado bastante bien. Sin embargo sé que hay muchas personas que no les funciona porque les sucede algo de que se mueren las reinas o es decir, las abejas eliminan a la reina nueva. Por ello optan dejar huérfana la colmena al menos unos 4 o 5 días, incluso hasta una semana para insertar una reina nueva. La colmena a la que yo le voy a poner esta reina nueva lleva aproximadamente 4 días de estar sin reina. Así que les invito a que continúen viendo este video hasta el final para que veamos cómo lo acepta. Y bien pues amigos vamos a cambiar las reinas. Nosotros ya previamente preparamos como dije, esta que tiene una maderita encima. Bueno, todas las que tienen una maderita encima son las que le vamos a poner reina nueva. De hecho esta colmena ya le quité la reina vieja hace 4 días. Así que seguramente encontremos celdas reales amigos. Pero pues no vamos a preocuparnos muchos por la celda real ahora porque pues aún la reina que está ahí pues no nace todavía. Si tuviéramos una celda real que ya esté próxima a nacer, entonces sí tendríamos que preocuparnos. Y bien pues aquí en esta cajita pues ya tenemos a nuestras reinas que vamos a meter. Así que voy a tomar uno, por ejemplo esta. Lo estoy tomando al azar eh sin tomar ninguna consideración o algo en particular. Lo pongo ahí mientras para ver que hacen las abejas. Veamos lo que la abeja le está haciendo a esta reina que acabamos de meter. El comportamiento de esta abeja es un poco defensiva. Pero el hecho de estar huérfana también es un factor que hace que las abejas estén mucho más a la defensiva. Vean amigos como está ya las abejas como intentando alimentarla. Por ejemplo esa que está ahí atrás. Vean. La están alimentando. Guau, que maravilla amigos. Vean nomás amigos. Son muchas que ya están prácticamente aceptándola. Bien, lo que voy a hacer es colocar este rulito aquí en medio de estos dos panales. Es colocarlo, colgarlo como si fuera a celda real. Y en esta parte de acá el proveedor me dijo que tiene, le puso candy y tiene una cinta masqui. De hecho me recomienda que no lo retire. Así que lo voy a dejar y tal como está. No lo voy a retirar y a ver qué pasa. Tal vez me preguntarán si debo liberar esta reina ahora. La liberación lo hacen las mismas abejas. Como, pues a partir de que aquí en esta parte tiene azúcar glas o candy como es comúnmente conocido el alimento que le dan para las reinas. Por lo que las abejas, tanto las que están adentro y los que están por fuera, van a empezar a roer esta cinta. Al comenzar a roer la cinta, van a encontrarse con el candy y obviamente van a empezar a comer dicho alimento y perforar esa parte. Una vez que lo rompan, se perfora y la reina sale de ahí. Así que vamos a tener que darle seguimiento para que todo salga con normalidad. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es colocar esto por acá, más o menos, e ir cerrando. Y quedará ahí prácticamente el rulito o la jaulita. Y como dije... Ahí quedo ya adentro amigos, a ver qué pasa en unos días. Y bien, pues es el mismo procedimiento que voy a hacer para las demás amigos. Les muestro el otro que voy a cambiar. Y posteriormente dejo de grabar porque se nos haría un video muy extenso. Y pues el trabajo que voy a realizar pues prácticamente es el mismo. Aquí tengo la colmena a la que le voy a meter su nueva reina. Y pues vamos a hacerlo ahora. Tomo de aquí otro rulito más. Y vamos a ponérselo ahí. Por el alimento que tiene, las abejas comienzan ya a limpiarla, a aceptarla. Por lo que vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar esto por aquí. Y que ellas mismas se encarguen de liberar a la reina. Han pasado ya aproximadamente tres días de que nosotros insertamos reinas nuevas en las cajas. Que vieron hace un momento. Obviamente el corte dura unos cuantos milisegundos. Pero bueno, han pasado prácticamente tres días. Y ahora quiero averiguar si las reinas fueron aceptadas. Si ya las liberaron. O pues a ver qué ha sucedido con estas abejas. Y el cambio de las reinas que le hicimos. Muchas veces sucede que las abejas no aceptan a la reina nueva. Y por ello pues hay que estarlo vigilando. Puede que a veces lo liberen antes. Y terminan matando a la reina. Por lo que pues vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bien, aquí le colocamos una reina nueva. Y vamos a averiguar qué es lo que ha pasado. Por el comportamiento de las abejas. Creo que también ya hicieron celdas reales. Por eso están de esta manera. Pero vamos a averiguarlo. Revisando los panales. Voy a revisar uno por uno. Y después me enfoco en dónde pusimos a la jaulita. Este panal tiene pura miel. Vean. Como dije. Hicieron celdas reales. Wow. Y están muy enormes las celdas reales que hicieron. Puede que no aceptaron nuestra reina amigos. Ya se comenzaron a comportar defensivo. Vean. La celda real. Uno acá. Otro aquí. Y otro acá. Son cuatro aquí. Y uno más acá atrás. Sería lamentable. Si no aceptaron nuestra reina amigos. O tal vez la reina aún sigue ahí. Atrapada amigos. Vamos a ver. Aquí tenemos más celdas reales. Si sigue atrapada aún. Pues. Aún no la liberan. Están ya prácticamente a punto de liberarla amigos. Ya han roto prácticamente. Este. La cinta que está aquí. Vamos a intentar ayudarla. Ahora. Y ahora sí. Ya dejamos abierto prácticamente. El espacio para que pueda salir. Y pues ya creo que. En breve tendrá que. Salir esa abejita. Ahí va. Ya salió la reina. Vean. Ya está. Con la cabeza dentro de la celdilla. Pero. Pues. Se ve que la están aceptando. Porque. Cuando. La quieren atacar. O la quieren eliminar. Las abejas van sobre ella. Y comienzan a guijonear prácticamente. A la reina. Ahí la vemos caminar. Ahí está debajo del rulo ese. O como se le llame esa cosa. De hecho. Hay abejas todavía dentro. Al parecer la reina se regresó dentro. No creo. No. La reina va afuera. Ahí está. Y se va. Ya se metió. Ok. Entonces quiere decir que. Logramos el cambio de reinas. En esta. Colmena. Ahora no queda más que volver a colocar. Este panal. En su. En su lugar. Ahora bien. ¿Qué hacemos con la celda real? Pues simplemente. La eliminamos. La quitamos de aquí. Porque ya no. Nos interesa. Es más. Las mismas abejas. La van a eliminar más tarde. Si es que. Si es que nosotros lo dejamos. No pasa absolutamente nada. Pero pues. Ya que estamos aquí. Vamos a ahorrarnos ese. Trabajo de. De las abejas. O vamos a. Vamos a. Hacer que las abejas. Se ahorren ese trabajo. Y lo vamos a hacer. Nosotros. Esa está buena amigos. Pero. Bueno. Voy a eliminar esta. Esta. Que está pequeña. Esta igual. Y. Por acá. También. No sé si se aprecie. Pero bueno. Y voy a dejar solo una. Por qué. Por. Si la requiero. Ok amigos. Ahora sí. Tenemos. Reina. Nueva. En esta. Colmena. Amigos. Pues hasta aquí. Prácticamente. Finalizo con este video. De hecho. Tengo más cajas. Ahí donde les cambié la reina. Esta de aquí. El de allá. El otro. Ahí donde. Donde está. Prácticamente. La señal sobre la caja. Pero. Sería muy largo el video. Si es que. Lo grabo. Pero si ustedes dicen que. Lo grabemos. Y quieren ver. Si en todas las aceptaron. O qué pasó. Solo déjenmelo aquí. En los comentarios. Y prometo traer. El siguiente capítulo. Lo más pronto. Que sea posible. Así que yo me despido. Y nos vemos. En un próximo. Video. Chau.